Música Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Velotes Verdes como cada lunes aquí en la pantalla de C5N En instantes revisitamos la década del 90 de la mano de dos de sus protagonistas Uno la combatió, el otro la reivindicó y la protagonizó En instantes acá Jorge Lloma, el negro Lloma y Freddy Storani Dos veteranos de la política a quienes conviene escuchar en momentos en los cuales vuelve como vuelve a veces la historia Aquella década que nos marcó tanto a los argentinos Pero a esta hora, en este momento, en este canal Lo que iba a pasar hasta que se suspendió Era que ustedes iban a escuchar acá El último reportaje de Alberto Fernández como presidente Una entrevista en la cual quizás podíamos arrimarnos a una respuesta importante ¿Por qué perdió Sergio Massa unas elecciones que, admitámoslo ya, ahora No ganó mi ley por mérito propio Perdió el oficialismo por cómo gobernó Por lo menos este último año y medio, estos últimos dos años Pero yo diría durante los cuatro años de 2019 para acá Esa entrevista con Alberto Fernández ya tenía hora y lugar incluso para ser grabada Iba a ser en la quinta bolivosa a las seis de la tarde Y ya teníamos pedido a cámaras Incluso para ir cuando la vocera presidencial Gabriela Cherruti Que había confirmado la entrevista y sus coordenadas La suspendió Adujo que ya eran demasiadas Esta serie de notas que estaba dando el presidente saliente Y que había decidido ponerle un corte Después de él, las que tuvo en distintos medios Primero con Jorge Fontebecki en perfil, luego en CNN Y en otras instancias Es una pena Que ustedes no hayan podido acceder a eso Sobre todo en un canal Que tantas veces Cobijó la palabra del presidente saliente Y que tantas veces Reprodujo sus opiniones, sus pareceres Ahora, en este momento Decidió no venir acá No venir a hablar con ustedes Pero sí publicó ayer La agencia Noticias Argentinas Una muy jugosa entrevista Que le pudieron hacer En ese caso no fue suspendida Donde el presidente Se manifiesta perplejo Como sin entender Por qué perdió Está mal medida la pobreza Pero si hubiera semejante cantidad de pobreza Y no hubiéramos un 40% de pobreza La Argentina estaría estallada Y yo lo que no puedo entender Es cómo se concilia Que haya un 40% de pobreza Y al mismo tiempo Llevemos 37 meses consecutivos De creación de empleo registrado Tengamos Tengamos Constatado Que un millón 300 mil Puestos de trabajo Fueron creados En nuestro gobierno El consumo Lleva 30 meses consecutivos De crecimiento Hay algo que no me está cerrando Y como la pobreza finalmente se mide A través de la encuesta permanente de hogares Es una encuesta Y lo que yo me temo Es que la gente Como pasa en las encuestas políticas Que la gente no diga toda la verdad Cuando el encuestador pregunta Es especialmente irritante Que le eche la culpa A la medición de la pobreza El presidente saliente Sobre todo cuando Los que subdeclaran Sus ingresos En las encuestas de ingresos A los hogares No son los pobres Son los ricos En general Por pudor O por Por una cuestión de Evasión fiscal Los que más altos ingresos tienen Son quienes Se le ocultan A la autoridad estadística No los pobres Es otra forma De responsabilizarnos Nuevamente No solamente A los que cayeron en la pobreza Sino también A los que hemos perdido Poder adquisitivo Durante este gobierno Y especialmente Durante estos últimos meses Los más memoriosos Y obsesivos De la política Recordarán Aquel debate Hace dos años En las elecciones parlamentarias De 2021 Donde Victoria Tolosa Paz Lo increpaba A Diego Santilli Cuando él defendía A María Eugenia Vidal Y ella le respondía Y por qué perdió 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 Seis veces Se lo dijo Y por qué perdió Unión por la Patria ¿Fue por la medición De pobreza? ¿Fue por algo Que todavía No alcanza a entender El presidente saliente? ¿O fue por un cúmulo De razones económicas Contantes y sonantes Que efectivamente Si nadie explica Difícilmente se podrán superar Una vez que haya Consumado todo el daño Que van a ser seguramente Las políticas regresivas Que promete desplegar Javier Milay A sangre y fuego Hay una primera razón Evidente de por qué perdió Mirala La inflación interanual Que en diciembre de 2019 Era el 54% Se mantuvo allí Durante la pandemia Y durante 2021 Pero a partir del acuerdo Con el Fondo Monetario A principios de 2012 Empezó a escalar Empezó a escalar A escalar Hasta llegar al doble Y después De la devaluación Post paso Esas elecciones En las cuales Javier Milay Terminó primero Con el 30% Y la sorpresa Sobre todo De haber conquistado Esa primera minoría Después de esa devaluación Se dispara Hacia el 143% Interanual actual Mirá En los 3 meses previos Al Balotage Se acumuló Una inflación Del 37% En total 12 meses A ese ritmo Significarían Al ritmo De los últimos 3 meses Significarían Una inflación Del 255% Anualizada ¿Y por qué perdió? No me lo alcanzo A explicar Dice El presidente Saliente El peor momento De los precios Se dio Justo antes De las elecciones Justo antes De las elecciones Y también Justo antes De las elecciones Se consumó Se consumó El principal daño Al poder adquisitivo Del salario Se consumó Con masa Como candidato Y como ministro De economía Mira este Balance De cada mandato Si no se alcanza A entender Por qué perdió Estos son Estos son Cumple la promesa Alberto Fernández De devolver Lo sustraído Por la gestión De Mauricio Macri Pero sobre el final Especialmente Después del mes 41 Se inicia Una debacle Tremenda Una debacle Que no lo llega A poner al nivel De Macri En términos De ajuste salarial Con Macri Perdimos 22% Punta a punta En los Ingresos promedio Pero que si lo pone 9 puntos abajo Ahí tenés El resto De los mandatos Kirchner 39% Arriba Cristina en su Primer mandato 20% En su segundo 8% Y los dos Que recortaron El salario Popular Algo que Además El peronismo Históricamente Dijo que jamás Haría ¿No? Era parte De su promesa Histórica De su compromiso Con la base Electoral Que no por nada Se comprimió A un mínimo Para el peronismo Unificado En estas elecciones Claro Lo que Se puede Hacer también Es Discernir Discriminar Cómo fue A lo largo Del mandato De Alberto Fernández Esto Y lo tenés En el siguiente Gráfico Puse a Macri Para que Se Para que no Perdamos de vista Cuando fue El gran Zarpazo Pero Durante La primera mitad De la gestión De Alberto Fernández Con Martín Guzmán Aún con Martín Guzmán Ajustando a destiempo Recortando el gasto En la primera mitad De 2021 Justo antes De las elecciones De medio término Venía recuperando Poquito Una décima parte De lo perdido Pero recuperando En el interregno De Batakis Y en la gestión De Sergio Massa Como ministro Y candidato El saldo fue Esos casi Diez puntos Abajo Y repito Acá se ve Específicamente La gestión De Massa Una gestión Que se caracterizó Además Por las concesiones A los ricos Y a los sectores De trabajadores De mayores ingresos Se los puedo decir Yo acá Porque cuando salió El dólar soja Lo explicamos Hasta con un pizarrón Que era injusto Y que era Emitir Una tonelada De pesos Para ceder Ante la extorsión De los que no Liquidaban las divisas Cuando fue El recorte Y la eliminación Luego del impuesto A las ganancias Dijimos Que es algo regresivo Ahora se ve Concretamente Porque esos trabajadores Que ganaban Un millón y medio De pesos Que tuvieron por ahí 500 mil más Durante estos últimos meses Son la contracara Del estatal Provincial De 150 lucas O 200 Que ahora no sabe Si va a cobrar El aguinaldo Porque una cosa Se financia con la otra Y evidentemente La gestión de Massa Fue una gestión Regresiva En términos De su esquema económico Massa se ufanaba Recuerdo Al principio De su gestión De que bien Le estaban saliendo Las cosas Para ser abogado La historia Demostró Que hacía falta Un macroeconomista Y no solamente Alguien Que desplegara Poder Y que infundiera Terror Entre quienes Osaban criticarlo De algún modo Durante la campaña No es el único Responsable Alberto Fernández No lo es Tampoco Sergio Massa Porque Como vimos antes Martín Guzmán Tuvo una gestión De mediocre Para arriba Ahora Comparándola Con la de Sergio Massa Pero no tenía Toda la botonera Completa Que si tuvo Massa Massa manejó Desde la aduana Hasta YPF Pasando por aerolíneas Y por todos los demás Y por todos los demás Ministerios Alberto Fernández Como la de la expropiación De Vicentín Donde Macri Por primera vez Le dobló la mano ¿No? Desde el yate En el Mediterráneo Muy cerquita De donde Descansó Martín Insabral De dicho sea De paso Fíjense La doble vara Quien puede Pasar Sus noches En yates En el Mediterráneo Y quien no Pero Entender lo que pasó Es clave Para enfrentar Lo que se viene Y por eso Era importante Hoy escucharlo Alberto Fernández Por eso También Milley Mira Con mucha atención Este legado Para explotarlo Durante el mayor Tiempo posible No es casual Que haya salido Ese sector Del establishment Tan regresivo Y sus Personeros Humoristas Sin humor A hablar De la remera Del No hay plata Porque ese No hay plata Va a ser el mantra De los próximos meses Y va a ser La justificación De un ajuste Violento Y feroz Este mantra El que repite Milley Desde que resultó Electo Escuchalo Con lo cual Esas obras Pueden ser Entregadas A El sector privado Y que las termine El sector privado Nosotros no tenemos plata Si el déficit fiscal ¿Y con qué te la paga El intendente? Que busquen La forma De financiarlo Eso va a ser Para todos Al principio No va a haber Obra pública No, vamos a ir A un sistema De iniciativa Privada Chilenal Y entonces Le buscará La forma En que hace El proyecto No hay plata No hay plata Dicen Pongamos que no hay plata ¿La hubo En algún momento? La respuesta es sí Entonces la Repregunta que aparece Nuevamente es ¿A dónde está? Si hubo ¿Dónde se fue? Porque Se alude Permanentemente A la hora de hacer Balances Desde el oficialismo A la pandemia Y a la sequía ¿No? Dice Alberto Fernández No pudo haber tenido Peor suerte Es cierto que la última cosecha Fue muy afectada Por la sequía Tan cierto como que La anterior fue buenísima Buenísima Tanto en precios Como en cantidades Y es mentira Que la guerra Haya perjudicado al gobierno Porque La guerra hizo subir Los combustibles Pero más subieron Los alimentos Que exporta la Argentina Ahora la pregunta Es dónde está Esa plata Si hubo En algún momento Yo igual discutiría El no hay Porque En todo caso No hay en el estado No hay en la reserva Del banco central Pero en algún lugar está La plaza está El tema es dónde Fijate La dinámica De la venta De reservas Por parte de los exportadores O lo que es lo mismo La compra acumulada De reservas Cada uno de estos años Y repito Estas son cosas Que hemos venido diciendo Nosotros acá El que mira brotes verdes Lo sabe Mirá La raya de arriba La verde Es el 2021 Esto es Como el banco central Va comprando 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 Reservas A medida que avanza La cosecha Y después Vende un poco Cuando a fin de año Es más la demanda Que la oferta Es un año normal Esa pancita Lo raro fue El 2022 Un año en el cual Como dije Había una super cosecha Pero en el cual El gobierno Terminó cediendo A esa Raya Planchada De los exportadores Que no liquidaban Con el dólar soja En el momento En el que Les concede El dólar soja Fijate Liquidan Todo lo que No habían Liquidado Antes Casi que Se emparda La liquidación Acumulada A este momento Del año anterior Y después Se cruzan Terminan Iguales Porque Hay una capacidad De ensilado Una capacidad Para especular Pero no es Infinita Y además Hay necesidades Por parte De quienes Producen De hacerse Del líquido Para Volver a Iniciar El ciclo ¿Qué pasó En el último año? En el último año Fue neto Negativo Todo el tiempo Y aún así Sergio Massa Le metió Dólar soja 2 Dólar soja 3 El programa De incentivo Exportador Ahí Es la blanca Claro Es la línea blanca De abajo Todo el tiempo Todo el tiempo Abajo El Banco Central Los exportadores Sin liquidar Massa cediendo A eso Y finalmente Todo el tiempo Diciendo eso Para no devaluar Y finalmente Devaluando ¿Cuándo? Justo antes De las elecciones Generales Decime ¿Qué peor manejo De la macroeconomía Podía haber que ese? ¿Y por qué perdió? De vuelta ¿No? La pregunta que no se puede responder Hoy el presidente electo Pero no es con No es No es por caerle a él En serio Es importante Que se puedan Responder Esta pregunta Los que dirigieron La economía Este último año Y también los que la padecieron Los que la padecimos ¿No? Mirá La plata Está El tema es donde En este otro gráfico También se ve Algo muy interesante Como esas reservas Que no compró El Banco Central Que veías en el gráfico De recién Se fueron en parte En muy buena parte Al pago de deuda De las empresas Este es un gráfico Que hizo Cifra El centro de estudios De la CTA De Hugo Yasky Un centro que también citamos Igual que Mate Muchas veces aquí En los informes De los lunes Lo que ves arriba Es el stock de deuda En amarillo El stock de deuda Del sector privado Argentino No financiero Con el extranjero Sacamos los bancos acá Por como se computan Las cuentas nacionales Estos son los grandes grupos Argentinos Me refiero a Pérez Compán Carroca A Pampa Energía A Molinos Bueno A YPF también A empresas Con participación estatal Esa deuda De las empresas Con el exterior Fíjense Había llegado a un pico Con Macri Aquellos 45 mil millones De dólares ¿Por qué? Bueno Porque con Macri Se endeudó todo el mundo Las provincias De la nación Las empresas Abajo En la línea verde Lo que ves son Los pagos por intereses Y préstamos financieros Cuando están abajo De la línea De la línea horizontal Son pagos netos Que hizo Argentina Con dólares oficiales Del Banco Central Todo el gobierno De Alberto Fernández Hubo salida Muy copiosa De dinero Para que las empresas Grandes Paguen sus deudas Con el exterior Esos dólares ¿Los pagaban al Blue? ¿Los pagaban al Contabo en Liqui? ¿Los pagaban al Dólar Bolsa? No Los pagaban al Oficial Y aun cuando Esta compra De dólares oficiales Acá lo ven Son como 8 mil Promedio por año Son 30 y pico De mil millones de dólares Las empresas Bajan su deuda La bajan fuerte Pero la bajan 7 mil millones ¿Dónde está el resto? Buena pregunta Para hacerle a quienes Condujeron Nuestra hacienda Durante estos últimos años Porque fue uno de los lugares Por donde se Escurrió Ese pago De deudas Muchas veces Intra empresa Imaginate vos Una empresa que es en deuda Con su casa matriz Que Le dicen No, no te doy Dólares oficiales Para que le compres insumos A tu casa matriz Pero si para que le pagues deudas Ah, bueno, ok Y aparece el certificado de deuda De la casa matriz Diciendo Debe tanto Y va al Banco Central Y se lo paga Al oficial En esa pelea Esa pelea Miguel Pese Martín Guzmán Matías Culfas El kirchnerismo Que terciaba ahí Alberto Fernández En esa pelea Se consumió Aquella super cosecha La de antes de la sequía De vuelta ¿Y por qué perdió? Hay Además Algo más grave Que es que Llegó al subsuelo La cantidad de reservas Con Sergio Massa Acá tenés las reservas netas Y acá tenés el derrotero Que siguieron Obviamente Me dirán Sí, ese fue el año De la sequía Pero fíjense Cómo perfora La línea del cero Y termina Ahí abajo En los casi Trece mil millones De dólares negativos De reservas netas Porque lo que decía Massa Es no freno la actividad No freno la economía Y sigo Forzando la máquina Generando importaciones De insumos Para que no Eche nadie gente Claro La contracara Era esa inflación Del 143% De vuelta El Estado Cuando no acumula reservas En una economía Bimonetaria Como la Argentina Cede Poder Quien tiene poder El que se las queda Por una o por otra vía Fijate el gráfico siguiente Porque ahí se termina De redondear La mala praxis La deuda Por importaciones Acumulada Encima de todo esto Aumentó vertiginosamente Aumentó vertiginosamente Hasta llegar casi Al 60% De las importaciones Anuales O sea Que a las empresas Les dieron dólares Para pagar deuda Y dejaron Que se endeuden Más Comercialmente Con sus proveedores Dólares Que ahora van a pedir De vuelta Y que van a cobrarnos A nosotros La parte importada Al precio Ya no Del oficial Este pretérito Al cual compraron dólares Para pagar deuda Sino Al que surja De la devaluación De mi ley Digo Una devaluación Que dijo Guillermo Franco Puede ir a 650 De los actuales 380 Al oficial Pero que en realidad Va a depender mucho De lo que anuncie En la semana que viene Y vamos a eso Vamos a eso En minutos En segundos Ya Vamos a hablar De la década del 90 Con Jorge Lloma Y con Freddy Storani Pero Hace Un siglo y medio Carlos Marx Escribió que La historia se repite Primero como Tragedia Y después como Una miserable farsa Yo no sé Cuánto va a tener De farsa Y cuánto de tragedia El siglo que viene Pero lo que sí Tengo claro Es que quieren repetir Una historia La historia Del menemismo Una historia A la cual Bueno Remite claramente Algunas de las designaciones Es en un punto También una remake Del macrismo Un macrismo Sin inhibiciones Milley habla Todo el tiempo Críticamente De estos dos personajes Que tengo aquí atrás Como Los destructores Del macrismo Más puro Jaime Durán Barba Y Marcos Peña Dice él Ellos destruyeron A Macri ¿Por qué? Bueno Porque lo contenían Lo que se viene En un punto Es un macrismo Desinhibido Frontalizado Pero también Un intento De hacer revivir Aquellos años 90 Hay un protagonista Que se repite En todos estos ciclos Que es Daniel Scioli ¿No? Supimos que va a seguir Siendo embajador En Brasil También supimos Que Flavia Rollón Que viene a ser Secretaria de Energía Con Maza Va a ser Secretaria de Minería Con Javier Milley Ahí se ven también Los intereses permanentes ¿No? Que navegan Todos los Campamentos políticos Pero Hay algo de simbólico Que busca Milley Que me parece Se plasmó En otro personaje De esta semana Martín Menem El sobrino Hijo de Eduardo Menem Que estuvo aquí Con nosotros Este año Conversando Igual que Carlos Corach Cuando empezamos A pensar Che que Que hay en los 90 Que empieza a resonar En Milley Bueno Acá tenés a Martín Menem Y a Rodolfo Barra Rodolfo Barra Fue miembro De aquella corte De la mayoría automática Hasta que Lo expulsa Menem A pedido de Alfonsín Un poco En el pacto de Olivos Termina Rodolfo Barra Igual siendo ministro de justicia Del propio Carlos Saúl Y Lo terminan sacando También de ahí Cuando se conoce Su pasado En la organización Nacionalista Tacuara Filonazi En los años 60 Claro La DAIA Ahora dice que lo perdonó Ya a Rodolfo Barra En todo caso Más sintomático Que su juventud Antisemita Sea Su rol En aquella corte Creo que tenemos Tenemos una foto De la corte Ya sin él La de la mayoría automática La de los nueve miembros Que Cuando asume Néstor Kirchner Desplaza muy fácilmente Muy rápidamente Porque Bueno Habían hecho Un montón de cosas Difíciles de defender En los juicios Políticos Hay algunos Apellidos Que se repiten También Entre los simpatizantes De Mirai Como el de Bolliano Pero Fijate que interesante Lo que Está pasando Con los apellidos Que vuelven Y como Un Rodolfo Barra Que sabe mucho De derecho administrativo Sobre todo En lo contencioso Administrativo Bueno Se pone al servicio De él Que puede ser Un nuevo ciclo Privatizador Claro Le dieron La bienvenida Este fin de semana A Carlos Corach Y Alberto Cohen A mi ley Al neomenemismo Escuchalos vos No Yo creo que Es menemista En el fondo De todos Porque reconoce Lo que Menem hizo Pero Yo le diría Que tiene Unas condiciones Parecidas En la expectativa No sé Si usted se acuerda Porque Yo había sido Muy joven En esa época Que cuando Decía Uh viene Menem Mirá al menenudo Ese Que va a hacer Y transformó A la Argentina La puso En el mundo Hizo Un montón De cosas Terminó Con los golpes Militares Yo le diría Que Aplicó Su autoridad Como presidente De la nación Entonces Si eso pasa Yo voy a estar Muy contento Yo tengo hijos Y tengo nietos En la Argentina Y Para mi El país Es para Los nietos O los hijos De los nietos Y ojalá Que venga Un presidente Que al igual Que Menem Que parecía Que se peinaba mal Que tenía el pelo largo Que se dio Y transformó Y transformó La Argentina Ojalá Que este presidente Que algunos Han cuestionado Por su Por su aspecto Y no por sus acciones Hace lo mismo Esperemoslo Démosle tiempo Acá tenemos Una gran facilidad Esto como con Messi No quiero comparar A Benel y con Messi Pero Con Messi Era pecho frío Esto o lo otro Hasta que ganó El campeonato del mundo Y ahora resulta Que Es lo que siempre fue Un gran jugador Bueno Démosle crédito Del tiempo Más allá De afinidades estéticas Como las que destaca Koan Más allá Del pedido de ayudarlo Como el que hizo Susana Jiménez Otro personaje Emblemático De los noventa Respecto de Milay Este fin de semana Hay algo Que Menem no hacía Y que Milay Empezó a hacer Al toque que ganó Incluso antes Diría yo Es separar A los argentinos De bien De los otros Algo que a mí Me resulta Particularmente interesante Porque también Es un eco De otros tiempos Escuché como lo hace El presidente electo Parece que sí Buenas noches A todos A todos los que están Aquí presentes A los que están En la calle También festejando Y sobre todo Buenas noches A todos los argentinos De bien Porque hoy comienza La reconstrucción De Argentina Sobre todo A los argentinos De bien Dice Milay Casi textual De lo que dice Mauricio Macri Acá Donde celebra La designación De Luis Caputo Y de Patricia Bullrich En el Ministerio De Seguridad Y en el de Economía Y pone El éxito De Javier Milay Es lo que deseamos Todos los argentinos De bien Bueno Ya sabemos Que hay un argentino De bien Que es Macri Pero sabemos Que hay otro Que también se auto Percibe argentino De bien Que es Luis Caputo Mirá Gracias Javier Milay Por confiar en mi persona Para ayudar en este Tan difícil momento Del país Vamos a dejar todo Para darle una alegría A todos los argentinos De bien Que tanto se lo merecen Más allá De si Usó Esta expresión Jorge Rafael Videla Que hay algunos registros De que la haya Usado Yo no quiero caer En esa comparación Porque Además Milay Es un presidente Recién electo Y por muy amplio margen Un presidente De la democracia Cada vez que se usó La deshumanización Para referirse Al adversario O excluir Moralmente Al otro De una denominación En la que uno se incluye Sobrevinieron Verdaderos cataclismos Pasaba con los esclavos Que no los consideraban humanos Entonces se justificaban Las vejaciones Que sufría Que sufrían Pasó con la campaña Del desierto En donde se negaba Directamente que hubiera gente Era un desierto Entonces le pasaron Por encima Al desierto Arrasando pueblos enteros Familias Mujeres Niños indefensos Y pasó en el holocausto Y pasó en el holocausto También Con las ratas judías A las cuales Se referían Los nazis Negándoles La condición De humano El argentino De bien es una categoría Que para mí Es medio jodida Una categoría Con la que arranca Miley ya Montándose En la llamada A una guerra civil Que hizo Macri Cuando dijo Van a salir A las calles A defender Al presidente También lo hizo Joaquín de la Torre Este fin de semana Los otros Son los orcos No son humanos Son otra cosa Y este hombre El Messi De las finanzas El que también Se considera Un argentino De bien Toto Caputo Que va a estar A cargo Del ministerio De economía Que casi seguro Corone Y ponga También al Presidente Del banco central A Santiago Bausilli De quien ya les hablé La semana pasada Fue procesado Nuevamente Por negociaciones Incompatibles Con la función Pública Este año Y en 2021 Ahora hace poco Hace tres meses Por haberle habilitado Al Deutsche Bank Donde laburó Más de diez años No solo comisiones Que él mismo firmó De puño y letra Sino otras Mucho más cuantiosas Que habilitó Desde la función Pública Sin firmar Bueno Toto Caputo Es Un Hombre de las finanzas Un hombre de Wall Street Un hombre que Viene Ahí está Bausilli Acá atrás mío Lo ven a Caputo Un hombre que Le prometió algo A Milley Nadie sabe bien Porque hablé con Cinco economistas De los que estaban Alrededor de Milley Esta semana Todos dicen Esto está siendo Muy improvisado No sé qué le vendió Toto No sé cuánto tendrá Por supuesto que esperara Los primeros anuncios La semana que viene Pero este hombre Toto Como le dicen Argentino de bien Como él se siente Luis Caputo El de Deutsche Bank El de JP Morgan Propuso A los financiistas De Wall Street Una estructura financiera Que ata Las privatizaciones Del siglo XXI Con ese financiamiento Que dice Milley Hace falta Para desarmar La bomba De las Lelix De vuelta Que la mala praxis De este último año y medio Que los magros resultados De estos últimos cuatro años No sirvan Como excusa Para Hacer otra vuelta De la enajenación Del patrimonio nacional Va a ser Por supuesto Algo que va a haber Que seguir de cerca Pero lo curioso Lo curiosísimo Es que Hablen De los argentinos De bien Que lo personifiquen Que pongan como ejemplo A estos financiistas Banqueros Endeudadores Y que se refieren A la década del 90 Sin mencionar A lo que más se habló Durante la década del 90 ¿De qué era lo que más se hablaba En política En la década del 90? Sí De la corrupción Si no Acordate con este minuto y medio De grandes éxitos De aquel momento La corrupción Este El tema De las fuerzas armadas El tema De los indultos Las relaciones de Argentina Con Gran Bretaña IBM Banco Nación Fue sin duda El caso de corrupción Más resonante Del periodo Meremista Y tuvo que haber sido Resonante Porque en el periodo Meremista Todo empezó En el 94 Cuando el Banco Nación Contrata con IBM La provisión De un servicio Informático Para todo el Banco Nación Que se llamó Proyecto Centenario Se firmó por 250 millones de pesos Con IVA incluido Llegaba a 300 millones de pesos El problema Comenzó Por una subcontratación Que hizo La empresa IBM Con una firma informática Que se llamaba CCR Que era Una empresa Fantasma Un sello de goma La marca de leche Elegida para venderla Al gobierno Era Jorgiano En noviembre De 1991 El Plan Nacional Materno Infantil Se puso en marcha Y comenzó Su distribución Pero había un pequeño problema Sumum O mejor dicho Sastre y ERA Estos fabricantes De leche No tenían la capacidad Ni la infraestructura Para poder hacer Esos 2 millones De kilos Que necesitaban Por lo tanto Solo el 10% Del total Se producía en Argentina El otro 90% Se importaba ¿De dónde? De algún lugar De Europa Se descubrió Que el cargamento Llegaba desde Holanda Y Francia En bolsas De 25 kilos Sin marca Sin fecha De elaboración Y mucho menos Sin fecha De vencimiento Aquí estamos Repasando algunas imágenes Porque todo comenzó En aquella jornada El 3 de noviembre De 1995 A las 8 y 55 Tres explosiones Desencadenaron La tragedia Que dejó Como saldo fatal Siete víctimas Más de 300 Vecinos heridos Y daños millonarios El Tribunal Oral Federal Número 6 Se condenó A María Julia Alzogaray Ex funcionaria Menemista En la causa Por fraude A la administración Pública Durante la privatización De la ex empresa De telefonía Del estado Entel En la década Del 90 Mi viejo Que en paz descanse Fue uno de los Santeados De Entel Vuelve la década Que amamos Odiar Como dicen Martín Rodríguez Y Pablo Tauzón Vuelve con Esos cantos De sirena De estabilidad Que sedujeron A tantos Y a tantas En aquel momento Volverá también Con el hiper desempleo Con una nueva Tanda de privatizaciones Con más pobreza Marginalidad E inseguridad De eso Vamos a hablar Durante el resto Del programa Bueno El negro Yoma Jorge Yoma Y Freddy Storani Trajinaron Durante cuánto 25 años Los pasillos del Congreso Más o menos Cada uno Bienvenido Gracias por venir ¿Cómo estás? Bueno Freddy fue uno De los jóvenes Que acompañó A Alfonsín En la restauración Democrática Yo estaba en La Rioja Era ministro de gobierno De Carlos Menem Que era gobernador De La Rioja Y lanzaba su proyecto Presidencial Así que Pero luego Nos encontramos Yo en el Senado Freddy en Diputados Luego estuvo En el Ministerio Y el Interior Y yo andaba También en el Senado En Diputados Tenemos un recorrido Común Que es el recorrido De la democracia Argentina Lo que no nos hace viejos No para nada No quisiera Encasillarlos ahí Pero sí Estuvieron En esa ECA Uno Muy enfrente Me acuerdo Freddy Y otro Muy adentro Con algunos vaivenes Por supuesto Y algunas peleas Y escaramuzas Pero otro adentro ¿Qué creen Que vuelve Y qué creen Que en realidad Quieren hacer volver Medio de prepo De aquella década? Mirá Hay toda una Retórica De simpatía Con Menem Y el menemismo Que está Expuesta Incluso En el Presidente electo ¿No? Lo dice abiertamente Yo creo que hay Algunas diferencias Este Menem Por de pronto Llegó con una propuesta Que era un trípode Revolución productiva Cultura del trabajo Y salariazo Luego hizo lo contrario Despataba aquella famosa frase Que si decía Lo que iban a hacer No me iban a votar Incluso algunos cuestionamos Hasta el tema De la legitimidad En ese caso Pero bueno La soberanía popular Es una Y vota En todo caso Bueno Igual hay una similitud Porque en mi ley Arrancó Diciendo Dolarización Y Fuera la casta Y son las dos primeras banderas Que parece haber abandonado Le quedó el ajuste Él dice Me mandaron para ajustar Y voy a hacer eso Sí Pero es más directo Digamos En algunas medidas Que planteó públicamente Incluso en estos días Está hablando De la posibilidad De dos años Que vengan de Estanflación Una expresión Una contracción Que significa Estancamiento Con inflación Recesión económica Y altísimo nivel De inflación ¿No? Eso Antes de asumir Y además Este Yo creo que Con un dogmatismo Anacrónico Se presenta Con ideas nuevas Pero en mi punto de vista Atrasa Desde el punto de vista Ideológico Y de sus ideas Menem fue Un alumno Muy obediente En su momento Del llamado Consenso de Washington Que estaba muy en boga En la década Justamente del 90 Que entre otras cosas Planteaba Privatización A como de lugar Y una política De flexibilización Laboral ¿No son los vientos Que soplan ahora? En los países ricos Bueno No son esos vientos Pero además Con un dogmatismo Ideológico Que se sitúa Antes Él habla Permanentemente De la caída Del muro de Berlín Que nos dice A nosotros Que supuestamente Somos socialistas Que nos aplastó El muro de Berlín Pero el muro de Berlín Cayó en el 89 Y la Unión Soviética Se disolvió En el 91 Y él sigue La lógica Del conflicto Este oeste Jorge Mira Recién decías Las ideas Que nos tratan De imponer Que son La de los 90 Y yo Me permito Disentir Digamos Lo que hay Es la memoria Colectiva Del pueblo argentino Cuando llevas Cuando llevas Una década Con una inflación Acumulada Del 7000 Por ciento Y en la década De Menem Tenía una inflación Acumulada Del 3-4 Por ciento Es la memoria Colectiva De los argentinos Es la que está Reivindicando Y reencontrándose Con aquellas ideas Estamos frente A un proceso Que requiere Algún tipo De orden fiscal Que requiere Algún tipo De Políticas De Contención Del gasto De eliminación De gastos superfluos De privatizaciones También Aquellas Que pueden Llevarse a cabo Pero Lo que sí Quiero recordarte Es que El presidente Menem Todo el proceso De reformas Estructurales Que el presidente Menem hizo Lo hizo Con el consenso Del congreso Argentino De los gremios De la CGT Digamos Estaba acompañado Y lideraba Ese proyecto De reformas Estructurales La ley de reforma Del estado Eso no lo tiene Mi ley No, no, no Es lo que creo Que el presidente Mi ley Está tratando De construir Y hay que Digamos Tiene un crédito De la sociedad Del 55% Hay que dejarlo Andar al hombre Porque Cuando reivindica Mi ley A la figura De Carlos Menem Está reivindicando Solamente La figura De Carlos Menem O también Al peronismo Teniendo en cuenta Que mi ley Dentro de Su gobierno Tiene A referentes Y funcionarios Que tienen Fuertes Críticas Hacia el peronismo Pero en el caso Del que Crees Que está haciendo No, mira Yo creo Que ya El modelo clásico De peronismo Antiperonismo Peronismo Radicalismo Los partidos Tradicionales Las formas Tradicionales De los partidos Ya se cortaron Transversalmente Hoy hay Hay fuerzas Emergentes Hay fuerzas Nuevas Con Mi ley Es un emergente Que viene de afuera De la política Por la crítica Y la angustiante Situación Que está pasando Los argentinos Que viene arrastrando Te decía Recién Hace una década Así que Creo que Él está tratando Ya de construir Su esquema de poder Con una fuerza Que llegó Que carece De una estructura Es él Y él mismo Es su fuerza política Está construyendo Su equipo de gobierno Y su esquema de poder Como él dijo Quizá en un momento Buscando los mejores Sin que le importe Demasiado La pertenencia O de donde viene Y en ese sentido Creo que Es pragmático Y está bien Que lo haga Si vos me decís Si soy presidente Lo dejo a Scioli De embajador en Brasil Ya te lo firmo ya Después de la gestión De Daniel Te lo firmo ya Y en cualquier gobierno Digamos Si vos me decís Soy presidente Y necesito un jefe De los abogados Del estado Y yo lo pongo a barra Es el administrativista Más importante Que tiene la Argentina Con una experiencia Enorme En el estado Y en el derecho administrativo Una autoridad Entonces Pero para vos Preanuncia Para vos Eso específicamente Preanuncia Por ejemplo Que se viene Un nuevo ciclo De privatizaciones Porque la sensación Lo dijo Lo dijo Si, si Pero Yo creo que sí Hay cosas Que hemos aprendido A ver Del proceso anterior Del proceso de privatizaciones Que yo acompañé Que hizo el presidente Por ejemplo Cuando privatizamos Cuando privatizamos No Lo de María Julia No me acuerdo De la causa judicial Lo que sí sé Sí recuerdo Es que antes De la privatización De Entel Vos tenías que pedir Un teléfono fijo Y tardaban tres años Lo mismo me dijo Corach Pero cambió Bastante la tecnología Es que es la realidad Es que es la realidad Ahora tenés esto Antes tenías Esas cabinas De Entel Donde estabas ahora Viscando Para que un operador Te atienda En Uruguay Es igual En Uruguay También hay móviles En Uruguay Es estatal La empresa Hemos aprendido Algo Del proceso De privatizaciones Que hizo el presidente Menem Por ejemplo Aerolíneas Que ahora está La discusión Si se privatiza o no Cuando nosotros Privatizamos aerolíneas La compró Iberia Antes la quiso privatizar Alfonsín Terráneo Pero totalmente distinto No, no Ya sé Totalmente diferente Y se opusieron ustedes Cuando solamente Sí, está bien Está bien No lo hicieron privatizar No, no, no Una cosa Es reforma del Estado Que era el planteo De Alfonsín Y estuvo en el discurso De Parque Norte Que no era sinónimo De privatización Efectivamente Tomo las palabras De Jorge Y dice Cuando Terráneo Fue al Congreso Planteó Un acuerdo Con la Scandinavian Airline System Que eran Las compañías Aéreas Escandinavas Para el gerenciamiento Vendiendo el 49% Como ahora Sí, una sociedad Unepesamista Sí Pero el Estado Quedaba con el 51% Acción de hora Yo creo que El Estado Pero concluyo Y en ese momento Se colgaban De las arañas Del Senado Diciendo que se vende La patria ¿Los peronistas? Sí Exactamente así Y luego Se privatizó Completa Y fue De los escándalos Más grandes Lo de Aerolínea Es más El señor Barra Que ahora se alude Fue justamente Uno de los autores Todos lo recordaremos Del famoso Per Saltún Exactamente La corte superiore Metiéndose A blindar A blindar Las privatizaciones Es decir Bueno Yo te No me metí Hasta que vos Te metiste Con un tema En el Congreso En el 80 Lo que te quiero decir Ale Porque la historia Se está poniendo de vista Se está haciendo Una cosa recortada A eso voy Lo que te quiero decir Es bueno que recreemos Ese debate Te puse como ejemplo Aerolíneas Y te voy a poner YPF como ejemplo Aerolíneas Cuando se privatiza La compra Iberia Que era una empresa Que era la empresa Del Estado Español En ese momento Que fue un proceso De privatización Fue la primera privatización Que se hizo Cuando Funcionó muy bien La empresa Yo lo digo Como hombre Del interior De la provincia Del país Cuando se complica Cuando Iberia Se lo entrega Al grupo Marsans Iberia Lo que hizo Es vaciar Trasladar Todos los aviones Que tenía Aerolíneas A Iberia Y después Se le entregó A Marsans Que fue un desastre Y de ahí Tuvo que Por eso te digo Que hay temas Que con los recorridos Ya tenemos que aprender Pero cuando Cuando fue Lo de Lo de YPF La ley La ley Que votó El Congreso En el 92 De privatización Fue con El Estado Con Como Accionista Mayoritario Con el 25% Y el resto Distribuido En capitales Privados La presidencia De la empresa La ponía El Estado Que era José Censoro Llegamos Al autoabastecimiento Energético En el 95 Pero 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 ¿Qué pasó? Cuando 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 venden Todo el paquete Accionario A Repsol Ahí se arruina Todo el proceso Virtuoso Que había tenido YPF Con Pero desde La conducción Del Estado Inclusive Con una parte Del paquete Accionario Para los Bremios Entonces Lo que Lo que creo Que El aprendizaje ¿Cuál es? Es que Cuando Los pliegos De De una empresa Pública Tienes que poner Algún tipo De Condiciones Por ejemplo Si vos Vas a privatizar Aerolíneas Argentinas Lo que Tienes que Poner Es Todas las Capitales Provincias Tienen que Tener Una Conexión Diaria Quiero Que respondas Freddy Porque Casi no Habló Y Fue un Momento Aquella Época En la cual Te opusiste A muchas De estas Cosas ¿No? Bueno No Es más Yo fui El informante Porque Llegamos Por el Congreso Y Justamente Para Una Suerte Que se nos hizo Una audiencia Pública Por escucharnos Por el escándalo Que significaba El Persaltum Y la Privatización De Aerolíneas Argentinas El Persaltum Brevemente Implicó Que la Corte Suprema Se metiera Le llevara De primera instancia A la Corte Directamente El caso Para justificar La privatización Y que se acabara La discusión Velco Freddy ¿Vos te acordás Como recibió Menem En el país? A ver Déjame Hablar Que parece que Menem Recibió Suiza Menem Recibió El país Con el 500% De inflación Diario Por eso es tan interesante Y tan actual Este debate Yo le quiero ir Al presente También Porque el presente Vale Vos hablás de Casta Y por qué Perdió Más En todos los casos Bueno Hubiese sido un milagro Si ganaba Con 140% De inflación Y 43% De pobreza Estructural Y 8% De indigencia ¿No es cierto? Pero además Este tema De la casta Es peor Que la casta Esto es contubernio Porque Es una frase Que utilizaba Obviamente Una expresión Un concepto Que utilizaba Y Polito Yrigoyen Que significa Un acuerdo Un pacto Con fines espurios O fines censurables ¿Cuánto hay De lo que no conocemos Que ahora empieza a aparecer En la superficie De las contraprestaciones Que existieron En la distribución De los espacios Del poder? Es un error Yo he escuchado Incluso en este canal Que dicen Bueno No le tocó Tal espacio A fulano Y tal espacio Al otro Error En la práctica Expresan el mismo Proyecto político O acaso Ante la entrevista Con Vargas Llosa Premio Nobel De Literatura Macri No dijo Que si fuera nuevamente Gobierno Haría lo mismo Pero más rápido Eso es una proyección Metafórica De la motosierra Ideológicamente Son parte De un mismo Proyecto Y efectivamente La deuda Es nuestra Pero ¿Quién es nuestra? Yo sí creo Que hay que reconfigurar El sistema de partidos El peronismo Tiene que Desde mi punto de vista Volver a su vertiente Socialdemócrata Y el radicalismo El radicalismo Socialdemócrata Y el peronismo Al social cristianismo Y una convergencia Que equilibre Control Y se alterna En el ejercicio Del poder Porque por primera vez Si hay algo bueno La derecha Pura y dura Del punto de vista Del neoliberalismo Que ahora se llama Una vuelta de tuerca más Anarcocapitalismo Nadie sabe Lo que es el anarcocapitalismo Porque no se aplicó En ningún lugar del mundo Salvo en un pueblo De Estados Unidos Donde los osos Se morfaron a las personas Sí Es así Bueno, ahora quizás Lo sepamos nosotros Y la escuela austríaca Es un delirio Caminante Porque además Los primeros anarquistas Eran colectivistas No eran individualistas Que tenemos Crudón, Bakunin, etc Esto se parece mucho más A la filosofía De Hobbes Que va a terminar Dando la vuelta completa Porque el Leviatán nuevo Van a ser las corporaciones Es decir El hombre Lobo del hombre Nos vamos a terminar Morfando unos a los otros No se me van a ningún lado Tengo que hacer avisos Que se acaba la hora Pero esto A mí me apasiona Y yo sé que del otro lado Por la audiencia Que estamos teniendo También les interesa Quédense Siguen discutiendo Y no saben el informe Que trae Lua Isikov La asunción de mi ley Que se viene Copiada de Estados Unidos Y austera No, para nada Siguió toda la pausa El debate Entre Freddy Storani Y Jorge Lloma Llegaron en un momento A un acuerdo Que es que La dolarización Es imposible ¿Es así? Mirá La experiencia De Ecuador Ha sido muy dura ¿No? El proceso Que hubo En Ecuador Yo lo Lo conocí de cerca Cuando estuve Embajador en Perú Y la verdad Que es muy muy duro La caída Del salario Del ingreso Y del salario real Es fortísima La Argentina Obviamente No tiene reservas Para enfrentar Un proceso de eso Creo que La convertibilidad Ha sido un proceso Virtuoso Le devolvió A la Argentina Una estabilidad Y la tranquilidad A la economía Y al familiar Y a la planificación De la economía argentina Que es Importantísimo Para una inversión Digamos Las inversiones Vienen Y planean De acá 15 años En eso me imagino No coincide Freddy No, creo que Además Se ha hecho una serie De cómo estalló La bomba En el 2001 De la convertibilidad Que fue eso Estalló la bomba De la convertibilidad A ver Vamos a reconocer Una parte Fue un instrumento Que en el plazo Inmediato Produjo Una baja sustancial De la inflación Un instrumento Para bajar la inflación En el mediano plazo Se convirtió En un corset A políticas De crecimiento Y de desarrollo Una nación Tiene que crecer Tiene que desarrollarse Y la única forma De que la convertibilidad Pudiera seguir existiendo Es justamente Con el ingreso De dólares De allí que vino El famoso Del megacanje Que cuando se le cortó El chorro Explotó Y literalmente Explotó Explotó con muerto Con tragedia En la crisis Del 2001 Son varios los protagonistas De aquella época Que vuelven a hablar Pero no explotó La convertibilidad Lo que explotó Fue un gobierno fallido Que fue el gobierno De la Rúa Y Chacho Álvarez Seis meses antes El vicepresidente Denunciándolo Al presidente Por corrupción Yéndose Dando un portazo Digamos Esos dos años De la Rúa Del gobierno De la Alianza Son los que provocaron El derrumbe Del sistema económico Y si no Parece que de la Rúa Saltamos del 99 Al 2002 ¿Y te salta? Un gobierno fallido Como fue El de la Rúa ¿No? ¿Sabes cómo estaba Cavallo? Que ahora también Nos felicitamos Bueno, Cavallo Una cosa es Cavallo Con Menem Para desarmar A la convertibilidad Y otra cosa es Cavallo En medio de nuestro opicio Que fue el gobierno De la Alianza Terminó estallando Pero además Eso está documentado Ya ni se discute Que la convertibilidad Fue una bomba Que estalló La serie La serie se la documenta Bastante bien Está con los números Es empírico La serie de 2001 La de 2001 Pero es un cachivache Freddy Le echa la culpa A Alfonsín Y a Dualde De la calle De la Rúa No, no Justamente no Pero es un cachivache No me venga No me venga Con la serie No me venga Vos precisamente Le echa la culpa A Alfonsín Que lo volteaba De la nube No había Ninguna Plectibilidad En el sentido De poder abordar La salida De esa trampa Que significaba La convertibilidad Y venía Una política De ajuste Pero Fuera de eso Tampoco estoy de acuerdo Ni siquiera Con lo que decís De Menem De Dualde Y Alfonsín Cuando Milley Dice que todo lo anterior Fue malo Miente Porque ahí tenés Un ejemplo Empírico Exitoso No solamente Se solucionó Una crisis institucional Gracias a dos Grandes actores No tengo que la serie Le echa la culpa A Alfonsín Alfonsín y Dualde Pero yo estoy hablando De Milley No estoy hablando De vos Estoy hablando De Milley Estoy hablando De Milley Milley dice Que todo lo pasado Fue malo Y ahí fue Un hecho virtuoso Que no solamente Superó una crisis Institucional Sino que con un gobierno De coalición Porque ese fue Un gobierno De coalición Primero Remes Lenikop Sale de la convertibilidad Y Lavagna Inicia un periodo De crecimiento De la economía El último periodo De crecimiento De la economía Importante Que luego se mantiene Un tiempo Esos son hechos No son que yo Lo estoy inventando Coincido con vos Bueno La salida Coincido con vos Un problema político No me lo digas a mí Que yo era el Ministro del Interior Y pronuncié Por eso te digo Vuela el Ministro del Interior Yo estaba en el Senado Cuando El tema central Era el tema Económico De la convertibilidad Hermano querido Y la dolarización Y la dolarización Y la dolarización es una vuelta De tuerca Sobre la convertibilidad Una cosa con la otra No tiene nada que ver Una cosa con la otra No, no, no ¿Qué mirada tienen Sobre la figura De Domingo Cavallo Teniendo en cuenta Que Domingo Cavallo Fue parte del gobierno Menemista Y también radical La convertibilidad La convertibilidad Tuvo sustento En el liderazgo Y la credibilidad De Carlos Menem Del presidente Del depositario Y de la voluntad popular Y tuvo un brillante Ejecutor Que fue Cavallo Y no me olvido De Liendo Horacio Liendo Que era el segundo de Cavallo Que fue el arquitecto Jurídico Digamos De la convertibilidad Ahora Cavallo Con su enorme capacidad En el gobierno Que era un estropicio Que fue el de la alianza De la Rúa Y Chacho Álvarez ¿Qué podía hacer el hombre? Si no No había credibilidad política Yo Yo estaba en el Senado Cuando El bloque Radical Del Senado Estábamos en el despacho De Puerta Evaluando una salida Para la crisis Con Con Que nos había propuesto De la Rúa Para salvar su gobierno Y el bloque Radical Del Senado Encabezado por Carlos Maestro Un digno senador Ex gobernador De Chubut Vino a pedirnos Que no le aceptemos Nada De la Rúa Porque el partido Quería que se vaya El propio bloque Radical Ya Era insostenible Entonces No es la convertibilidad La que estalló Lo que estalló Es un gobierno fallido De la alianza Con un gran ministro Del interior Que fue Mi amigo Freddy De la alianza Yo ya me había ido Hace un tiempo Antes Por desacuerdo Justamente Con este planteo Económico De ajuste Que venía López Murphy Cabal Vos tuviste al comienzo No Pero obviamente Estuve hasta el periodo Que vino López Murphy Y obviamente Lo que nosotros Vivimos Fue un debate Punto más Tres puntos más Porque no iba De a uno Y le estalló Y le estalló Mal Mal Lo trajeron Supuestamente Para que desarmara Una bomba Que justamente Él había armado La convertibilidad Y estalló Esto me hace acordar Ahora Al Toto Caputo Que los traen Para desarmar La Lelic ¿No? Y ahora ¿Dónde están yendo La Lelic? ¿Cómo se llama eso? Lelic Eso nuevo Que dice Lelic Lelic Que es Ya anticipando La devaluación Hoy todos son expertos En ingeniería financiera Y en siglas Hay una visión Muy porteña De la economía argentina Pero Caputo Es un terrible Para exponer Un ministro fuerte Además de las Lelics Que es la timba De los bancos Con los bonos Que se plantea Como el problema central De la Argentina Hay una Argentina Que tiene que funcionar Hay obras públicas Que tienen que seguir Hay una educación pública Que tiene que mejorar Hay una salud pública Que hay que dotar De infraestructura Las provincias Tienen que generar Políticas de empleo Tiene que haber Un nuevo pacto federal En la Argentina Para rediscutir Ingresos De las provincias Y una buena distribución De la coparticipación federal La provincia de Buenos Aires La nueva ley Va nueva entre comillas La vigente ley Perdió Nueve puntos De coparticipación federal Que nunca lo recuperó La Rioja Perdió un punto De coparticipación De dos puntos y medio Que teníamos Casi la mitad De los ingresos El kicillofista Menos pensado El kicillofista Menos pensado No, no, no Porque los ATN Los aportes El tesoro nacional Que son El fondo que maneja El ministerio Y el interior Se crearon Precisamente Para atender El desequilibrio Financiero De esas dos provincias De la provincia De Buenos Aires Y de la Rioja Que habían quedado Desfinanciadas Y después Están en la ley De coparticipación No se pueden eliminar Están en la ley Se me acabó el tiempo Pero me encantó Escucharlos Esperá Cuando ahora digan Que se abran Las importaciones ¿Qué pasa con las pymes? Y eso no es sector público Es sector privado Gracias por venir Fri Gracias por venir Un placer Un placer Avisos brevísimo Y Gaby Vulcano Con el hombre Que va a custodiar En el primer tramo La figura de Javier Mirey Guillermo Francos Parece uno de los patovicas Que hoy frenaron A la nena Que le quería regalar Una flor ¿No? Al presidente electo Bienvenida A Gaby Vulcano De vuelta Si Ale No es un patovica Es el encargado De cuidarle El gobierno A Javier Mirey Estamos hablando De Guillermo Francos Que va a ser Designado Como el ministro Del interior Guillermo Francos ¿Quién es este hombre Que vemos que cada vez Habla más Casi en nombre de Mirey Siendo muy cuidadoso En otro tono Un tono claramente Muchísimo más moderado Al que tiene el presidente electo ¿Quién es? Bueno Es un abogado Que fue concejal Fue diputado Fue la mano derecha De Domingo Cavallo Alguien que estábamos Mencionando recién Fue alguien Muy pero muy cercano A él Fundaron juntos Acá estamos viendo Mirá lo que es La boleta Porque fue como Candidato a diputado De acción por la república De acción por la república Partido que fundó Junto a Cavallo Que presidió En algún momento Terminaron Te diría En el último tiempo De la vida política De francos Antes de volver Al ruedo Más o menos Medio distanciados Con Cavallo Con algunas diferencias Igual siguen teniendo Un vínculo Muy fuerte Pero Bueno Como te decía Trabajaron mucho tiempo Juntos Él También fue Alguien que Presidió Y que fundó Lo que fue El partido Federal El partido Federal Fundado Con Manrique No sé si te acordás Ale Sí, claro Alguien Bueno Icónico De la política Argentina Y Llegó Francos De a poco A acercarse A Miley A partir de Algunas figuras Que tenían Conocidas Pero sobre todo De Haber compartido Un espacio De trabajo En lo que fue La fundación Eurnequian La empresa En realidad La corporación La corporación Exactamente En los pasillos De Boiserie De Honduras Y Bonplan Así es Guillermo Franco Fue Mucho tiempo Director De Aeropuertos Argentina 2000 Allí se conoció Con Milley Y fueron forjando Un vínculo Una relación Que no llegó a ser De amistad Pero sí Donde Milley Sobre todo Le tenía muchísimo Aprecio A Francos Y al punto Que decidió En lo que fue Su gran apuesta Política Que sea Francos Quien se encargue De cuidarle Este lugar Y de acercarle A algunos contactos Que son De esta llamada Casta Que él no tiene Bueno Por lo pronto Es el único Miembro del futuro Gabinete Que vino a brotes verdes Con lo cual Ya para nosotros Es distinto A los demás Pero por qué decís Que lo va a custodiar De quién lo cuida De quién lo custodia Lo custodia En principio De todos aquellos Que quieren Como me decía Alguien En la libertad Avanza Tomarle Casi por asalto El gobierno Ah de Macri De Macri Sí No solamente de Macri Algunos Dentro del macrismo Y casi Te diría que el propio Macri Se está quejando De que Francos Está llenando De peronistas El gobierno Listo Algo que Le generó Muchísima Muchísima Molestia Ahí tiene Franco Alguien muy cercano Dentro del peronismo Que también lo mencionabas Antes vos Que es Daniel Scioli El pichichi Daniel Scioli Es muy amigo De Guillermo Franco Fue Franco fue Estuvo al frente De el banco Provincia Durante la gestión De Scioli Cuando fue gobernador De la provincia De Buenos Aires Y acá estamos viendo Un tweet Donde Scioli Los felicita A Miley Y a Victoria Villarroel Por el triunfo En el Balotage Pero tiene una línea Especialmente dedicada A Francos Diciendo un fuerte abrazo A mi querido amigo Guillermo Francos Tienen una relación Hace mucho tiempo No se cortó nunca Esa relación Si ahora igual Es medio Roberto Carlos ¿No? También como No es que hace Gran restricción Sí, pero Va más allá Es muy exquisito A la hora de decir Quién es amigo Y quién no Va más allá De este tweet Ese vínculo Al punto que Ale Uno de los que recomendó Que Daniel Scioli Continúe en la embajada Argentina En Brasil Fue justamente Guillermo Francos Y de ahí El enojo Que tiene Tanto Mauricio Macri Como otros Dentro del PRO Diciendo Guillermo Francos Está tirando mucho Para el lado De los peronistas Desde el momento Que también Nominó a Florencio Randazzo Para que sea Presidente De la Cámara De Diputados Perdió Esa batalla Finalmente quedó Martín Menem Porque Milei dijo Tiene que haber Uno propio Y Le preguntaron A Guillermo Franco Sobre Si estaba Más vinculado O haciendo Más negocios O más acercamientos Con el peronismo Y dijo esto No debemos ser Ni peronistas 2.0 Ni Junto por el cambio 2.0 Nosotros somos Un espacio político Que fundamentalmente Ha obtenido Un reconocimiento Y un apoyo Popular Enorme Somos ese Espacio político Bueno Él dice No somos Ni peronistas Ni macristas Algunos dicen Bueno Más o menos Porque el ministro De economía Terminó siendo Nada más Ni nada menos Que Luis Caputo Y la de seguridad Claro Y el de defensa Alguien muy cercano A Mauricio Macri Te diría que más En el caso del Ministerio de Economía Porque ahí es otra historia Lo que está sucediendo Y los votos necesarios En la Cámara de Diputados Y en el Senado Es una historia que empieza a escribirse El lunes mismo Gaby Gracias por el perfil Y por las precisiones Me parece Que lo de Hugo Neptuno Y Orbita Noticias Tiene que ver con esto Pero quedate Porque después viene Lo de la asunción Del presidente Buenas noches Esto es Orbita Noticias Un noticiero intergaláctico Con el ojo Puesto especialmente En el planeta Tierra Vamos a las noticias En menos de una semana Un nuevo gobierno Va a asumir En nuestro país preferido De la galaxia Y aunque muchos No tengan muy en claro Qué es lo que se viene Hay una sola certeza Va a haber ajuste En el fondo Esa certeza estaba antes De que se definiera Quién iba a ser el presidente Y digo en el fondo Porque es precisamente Lo que quiere el fondo Monetario Internacional Ajuste Como sea El problema con el ajuste Es que siempre genera resistencias Los jóvenes No se van a quedar en casa Si estos señores Empiezan a tirar toneladas de piedra Los jóvenes van a Ir a defender Su oportunidad Entonces Ellos van a tener que medir Muy bien Los orcos Como lo que yo El expresidente Mauricio Macri Califica de orcos A los que se oponen A las políticas de ajuste De Javier Milley Los orcos Son unos seres mitológicos Que habitarían en la tierra Deformes y agresivos Al servicio de un poder maligno Como cuenta el autor J.R.R. Tolkien En su libro El Señor de los Anillos Y en particular En el volumen llamado Las dos torres Debe ser por eso Que Joaquín De la torre También invoca A combatir a los orcos La gente les va a pegar Una paliza Más grande que la del otro día ¿A quién? A los políticos Que se dedican a joder Al gobierno En los primeros 100 días ¿Pero paliza qué? ¿Y cómo? ¿Eh? ¿Paliza en qué sentido? En la calle El llamado de De la Torre A dar una paliza A los que se supongan a Milley Parece una incitación A la guerra civil Claro que si se trata De orcos O sea No humanos Quizá no sea una guerra civil Pero ocurre Que la gran mayoría De los integrantes Del gobierno de Milley Se comportan como trolls En las redes sociales Y los trolls Se sabe Son también seres mitológicos Salidas de las páginas De Tolkien Y en muchos casos Son camaradas De armas de los orcos Por eso Cuando algunos Llaman a la violencia Entre orcos y trolls El mismísimo Señor Motosierra Pone paños fríos Para quitarnos la duda Cerca de los orcos Hemos conseguido En un importante esfuerzo De producción A un orco El ojo de Saurón Amo y señor De los orcos No, no, no No es el ojo de Saurón Soy Hugo Neptuno Y soy periodista Ensebrado Vas a correr No, no Pero eso es lo que dicen Los trolls Claro Para los orcos El orco Es el otro Nos despedimos Con el pronóstico Para la semana que viene Si van a viajar a la tierra No hace falta Conocer la obra de Tolkien Ni acerca de que es un orco Ni que es un troll Porque cuando se trata De ajuste Todos Pero absolutamente todos Tienen que entregar El anillo Soy Hugo Neptuno Y esto fue Órbita Noticias Ché, Isikoff Eso no son los colores nuestros Me parece, ¿no? Bueno, porque Javier Milley Está empecinado a Hacer una asunción A lo estadounidense A lo yanqui A lo norteamericano Como lo quieras llamar Ahora te voy a contar Por qué Pero qué es lo que va a pasar Este domingo Primero Qué es lo que vas a leer En muchos medios En los próximos días Vas a leer que Javier Milley Quiere una asunción Austera Incluso la más austera De la historia Eso es lo que el equipo De Milley Está constantemente Repitiendo A todos los periodistas Va a ser una asunción Muy austera Bueno, ¿qué tiene De más austero que otras? Hay un punto Que es que No va a haber Un banquete oficial Para los mandatarios Y las delegaciones De los otros países Pero va a haber Gala en el Colón Y toda la pompa Que tiene La asunción Que, bueno Vas a ver este domingo De Javier Milley ¿Por qué te digo A lo norteamericano A lo estadounidense? Mirá, por ejemplo Esta imagen de Trump En su asunción Tenemos algunas Imágenes por ahí También dando vueltas Algunos videos De Trump Asumiendo En las puertas Del Capitolio Como estilan Los presidentes Estadounidenses De hablarle al pueblo ¿No? Hablarle a la gente Y Javier Milley Para no ser menos Decidió con su equipo Hablar en las escalinatas Del Congreso Él dice que El grueso De su discurso Va a ser ahí Va a haber un discurso Obviamente Primero Lo que vamos a ver El domingo Es la jura Ante la Asamblea Legislativa El traspaso De mando Con Bueno La entrega Del bastón Y de la banda presidencial Por parte del presidente Alberto Fernández Esto eso lo vas a ver En el Congreso Hace Milley Su discurso Donde va a hablar Por consejo de Macri Cuando todavía se hablaban Bastante más seguido Ahora está un poco tensa La cosa Pero Por consejo de Macri Va a hablar De la herencia Va a hacer mucho hincapié Por la custodia oficial Vamos a ver En la cuenta de Twitter Que crea el nuevo Marcos Peña El intento de mostrar Están ahí viendo el traspaso Alguien me decía Del gobierno saliente Que es un poco impresionante Que están predispuestos A entender Cómo funciona el Estado Y conocer Los distintos ámbitos Del Estado Pero que es impresionante El desconocimiento De algunas áreas Que tienen Bueno Karina Karina Milley Fue La encargada Es la encargada De todos los detalles De lo que vas a ver El domingo Después lo tenés A Hernán Lombardi Que está trabajando Lo ves todos los días En el Hotel Libertador Todos los días visitando Milley ¿Vos qué pensabas Que iba a buscar un cargo? Sí Que estaba esperando A ver qué le tocaba Como que se estaba Medio postulando Pero vos decís Que se dedica a esto Bueno Probablemente sea Un poco y un poco Porque todavía no queda claro Cuál va a ser el cargo De Lombardi Pero ahora está abocado A la transición Está ayudando Y además como él conoce Más de los medios Están viendo Dónde ubicar las cámaras Qué es lo que pueden hacer Está ahí metido Lombardi Él fue Algunos dicen El de la idea De las escalinatas De que Milley Hable ahí Y de hecho Él fue el que lo contó El primero que lo contó Públicamente Que Milley Va a intentar Hacer esto Porque también se habló De un escenario Y también lo tenías A Fori ahí Que después Todo esto sigue Arranca en el Congreso Y después sigue Obviamente en la Casa Rosada Y Fori está viendo Bueno Dónde justamente Cómo se van a situar Qué va a pasar Con las delegaciones extranjeras Ahora vamos a eso Porque hay invitados Internacionales Por parte de Milley Ya confirmados Mandó unas invitaciones A unos 200 Acá te traje Por supuesto No son los únicos Confirmados Sería una maldad Hay unos 55 Confirmados De los 200 Que se invitaron Muchos son Personal diplomático Muchos son embajadores No es que vienen Todos los presidentes Pero Bukele viene Por ejemplo No está confirmado Hoy me mandaron Una lista Vi una lista De los que estaban Confirmados Hasta el momento Bukele no está confirmado Los que tenías Recién ahí en pantalla Los que estamos viendo Sí Felipe VI Viene por España La calle Pou Boric Viene Bolsonaro Ahí no es representación oficial Obviamente Ni siquiera figura en la lista Pero hasta hoy Te dicen que Bolsonaro Vendría De hecho fue el primer invitado Internacional El embajador brasileño Aquí en Buenos Aires Me dijo que eso No implicaba que no fuera Venir Lula Totalmente Bueno Lula está invitado también Lo que pasa es que Ahí tienen una atención Sería la primera vez Que no viene el presidente De Brasil No descartan Que venga Lula No lo descarta nadie Lo que pasa es que Pifearon Lo invitaron demasiado rápido A Bolsonaro Porque está esa discusión Fue el primer invitado Y ahora eso les traba La llegada de Lula Diana Mondino fue efusiva En decir que lo quieren A Lula acá Que venga Entonces están ahí Tratando de remediar un poco Todo lo que dijo Milley sobre Lula Y tratando de que venga Pero también parece difícil Con Bolsonaro Con el hijo de Bolsonaro Y todos los bolsonaristas Que van a venir En esa delegación Y acá tenés Los invitados cancelados Estos dijeron Porque en Cancillería Que todavía está Santiago Cafiero Ahí obviamente Iban a mandar invitaciones A todos Bueno Por pedido expreso De la gente de Milley Dijeron No inviten A estas cuatro personas Obviamente tenés Al presidente de Irán Lo tenés a Maduro A Díaz Canel Y a Ortega Son los cancelados Bloqueados Ni siquiera recibieron Una invitación Esos países Así que tampoco Esperes que manden a nadie Bueno Bloqueados ya algunos Están ¿No? Por Estados Unidos Así que Están acostumbrados Gracias Lu Por este anticipo Va a ser algo Que seguramente Todo el país Vea con gran expectativa Y una parte Con esperanza también Después de eso El lunes Nosotros nos reencontramos acá Como siempre a las 11 Para esto Brotes Verdes Chao